Bueno, en la parte operativa hemos terminado en la escuela 137, quedó pronta, después la escuela 18, el hogar San Ramón que viene a ser el SOCAT, estamos trabajando actualmente y esperando para empezar en las policlínicas también de Tres Barrios y Mevir. Sí, en el caso de hoy están en Utu Río Branco, ya habían estado anteriormente en la parte externa pintando, hoy es lo interno. Hoy estamos pintando unos salones, en parte interior, que hay un montón de salones para pintar. ¿Están cuántas personas acá trabajando? Acá está parte del grupo, porque el otro está en el SOCAT. ¿Soy en total, la asistencia está bien, digamos? Regularmente, 36 participantes. ¿Y en cuanto a esto de lo que es pintura, ya se están acostumbrando, había gente que de repente no tenía experiencia? Sí, hay de todo, hay gente que ya tenía experiencia, hay otra que está aprendiendo, pero se vienen desarrollando bien en las habilidades. ¿Les ha tocado trabajar en cosas que no sea pintar, por ejemplo? Sí, por ejemplo, estamos haciendo algunos trabajos de albañilería, colocación de pisos y eso también, siempre que hay oportunidad es bueno para que ellos aprendan. Y van a comenzar también la capacitación de construcción con un arquitecto, que es el que trabaja con nosotros, también próximamente, el lunes arranca. ¿Y eso ya sería como, digamos, un aval para su futuro también laboral? Sí, porque ellos tienen esa capacitación que es de Utu, el profesor es de Utu, entonces ellos aprueban 44 competencias en construcción al final del programa.